Que me encanta su chamba, me encanta la entrega que le mete al escenario, pero esto es un concurso de baile y tengo que dejar de lado mis sentimientos, digamos, ¿no? Porque las dos son muy buenas. Ahora sí, ¿a quién salvas? Estoy sufriendo. Todos aquí también. Vamos, Tula. Estoy sufriendo porque a ella me encanta, pero voy a elegir a Corina. ¡Se salva Corina, Corina! Quina va al partida. Lo has hecho extraordinario, Quina. Lamentablemente Quina no continúa en EGG la bújera. Gracias, Tula, como siempre, por tu sinceridad. Rompiendo al Anamor de Madre, también liderando después de la pausa. Estoy esperándote.